hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon rojo fuego déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez como lo ven cuando ya está en el juego ya está en el equipo de nuevo está afuera porque el gimnasio era de tipo fuego y no les convenía aguantar estar ahí pero ahora ya está en el equipo y está al nivel de pikachu de quidul y de feidy y ahora le toca veloz estar de primer lugar así para equilibrarse un poco ahora vamos a enfrentarnos a sus motoristas eres tú el jefe a canto ahora mismo y que yo acabo de llegar colega no entiendo por qué te pones tan borde menuda bienvenida majo tu pandilla se ha puesto en plan chulo con las motos y se ha pasado un pelín y a la gente de la isla no le ha hecho grasa nada de gracia me dejas a cuadros pero si aquí se aburren hasta las piedras deberías estar agradecidos de que hayamos dado vidilla a este muermo de isla pero bueno si insisten que nos vayamos que sois unos cobardes y unos pesados pero que miras nunca te han dicho que no se debe mirar tan descaradamente a nadie quieres algo ok pues si un combate no estaría nada mal que es muy valiente vas a salir perdiendo pero bueno qué miremos a ver quién sale pendiente perdiendo o quique va a sacar la coffin y yo saco a veloz espero que no lo venden en la casa y como en el gimnasio de ciudad si aprende lanzallamas le doy la piedra a fuego como regalo y hago que evolucione a cannes solo si aprende lanzallamas va a sacar a grimer grimer tiene la fama de usar de usar reducir reducción pero veloz lo arregla bueno a la una puedes aumentarte la defensa que quieras grimer pero voy a atacar con ataque de tipo juego que es un ataque especial en esa generación nos lanza un chirrido nos lanza un chirrido nos lanza un chirrido ya es hora de cambiar y derroté aquí que que pero tú de dónde sales pues bueno de pueblo paleta y he viajado por todas las regiones y he vencido a siete gimnasios que no se te ocurra reírte pero tú no eres de canto pues debería estar de nuestro lado yo estoy del lado de la justicia de y ustedes están dando mala reputación a canto vamos a lanzar una rueda a fuego a ver si se quema no espero que no se envenene eso es ya se llama la racha que tuvo en el contra coga en el gimnasio putzia ya se le acabó ups olvidé que cambiarlo bueno ya está bien pero a ti que te pasa ya te vale le dijimos a nuestro jefe que viniera y tú incordiando eres un petardo vamos a ver otra vez que va a lanzar un primer a ese paso veloz va a aumentar dos niveles en lugar de uno por si las moscas le dio crítico bueno feiri es hora de vengar a veloz lancemos un poder psíquico y le bajamos la defensa especial bueno ya no nos sirve la reducción porque ya veloz se encargó de de bajar la red la evasión digo es de de usar de identificarte para así poder atacarte aunque aumentes la evasión uff jefe no podemos dejar que nos saquen los colores he estado observando he estado observándote y creo que te has pasado pero tú de qué parte de parte de quién estás ahora te las quieres ver conmigo no y calvo gale saca wising vamos monkey tú puedes está un nivel superior pero eso no me va a detener vamos a demostrar nuestra fuerza uy mira qué nivel de defensa tiene ya no podemos intimidarlo ya gracias a que se rotaron a veloz de que uno de sus hombres derrotó a veloz voy a usar el voy a usar las pociones las hiper pociones ah empezó a auto destruirse de que me sirvió usar el movimiento hiper poción bueno probablemente utilicen porque monte tipo veneno así que baby puedes encargarte vamos a lanzar un poder psíquico bueno esas ya nos van a molestar un poco con esta reducción de que no tenemos un movimiento que no pare y encima veloce ha sido derrotado a no ser que nada mejor sigo luchando así como así vamos a lanzar un aumento de elevación eso va a ser un problema pero la suerte está de nuestro lado amigo amigo fíjate y feiri aumentó el nivel 37 luz lunar si no dejamos que prender a masa cósmica menos luz lunar mira mira ya me tienes harto nos piramos estábamos deseando marcharnos entonces porque no se van tranquilamente sin molestar a nadie jala que te lo pases bien en este petardo de isla bien dos resultados heridos así que al centro pokemon se ha dicho bien ahora nos vamos a buscar a pedrita vamos a ver que hay ahí ah es la casa del señor de las piedras hay muchas rocas y gemas y la casa está vacía ahora a buscar a pedrita sería estupendo que alguien como tú viviera aquí espero que te quedes un tiempo al menos como que está buscando a pedrita pedrita fue en dirección al puente de unión hace un rato muchas gracias por la información amigo ahora vamos a darnos provisiones once se ultrabolt por si las moscas y siete hiperpociones bueno no le voy a hacer un feo a unas hiperpociones bueno no importa ah o los referentes por si acaso no ah nada si no la verdad bueno entonces sigamos a buscar la pedrita seguimos el camino en busca de pedrita uy vaya un pokemon salvaje vamos a ver ah un gloom ya lo teníamos y es nuestro wonder oh ah y no y me olvidé de cambiarle posición a veloz y para que no se de por no se por alargado el episodio bueno vamos ahora si voy a tomar un atajo así por las risas porque vas con tanta prisa bien ahora vámonos a luchar contra la señorita aroma violeta va a sacar un volvasor a ese nivel debería haber sido venosor pero bueno no importa vamos a lanzarle un vamos a lanzar nuestra fuerza y volvasor nos lanza unas hojas navajas lo cual le da un crítico y cae volvasor por la fuerza de monkey aumentó el nivel 36 va a sacar ahí visor pues si pero no no le vale mal una pequeña batalla contra los pokemon de tipo planta lo intimidamos pero a él le de pueda que a él le de igual porque utiliza ataques de tipo planta lo cual es un ataque especial y lo quemamos lanza hojas afiladas lo cual nos pega un crítico esta es la suerte de veloz ha cambiado espero ah claro lo envenenan típico pero vino al visor cae con la quemadura pues diría lo mismo que le dije que el volvasor podría haber sido un venosor que otro visor bueno pues posiblemente no haya no quiso a venosor que mala onda la verdad la verdad la verdad hubiera hecho que evolucionara a minosor y lo llevara para que aprendiera planta feroz lo llevaría al cabo de la isla segunda para que aprendiera planta feroz aunque aunque hubiera a que aprendiera hidro cañón pero con sol pues para que hidro cañón listo ya entré si estoy entrenando a mis pokemon de maravilla pues si ah verdad olvidé una cosa darle antidote a nuestro veloz que por suerte no ha caído envenenado por envenenamiento y continuamos con el viaje me estaba olvidando de la bicicleta bueno vamos al bosque vallan el bosque de las vallas pues si Wander va a tener mucho trabajo cortando todo lo que se le venga en el camino vamos a ver que pokemon es otro gloom va a solear bueno al menos lo bueno esta jugando el sol pero veloz va a aprender refuerzo no no va a aprender refuerzo espero obtener antiparálisis si efectivamente que es fuerte que tengo antiparálisis para para en caso tal que paralicen a mis pokemon sería una mala suerte que nos paralizaran a todos la parálisis la parálisis también puede ser un problema no solo el envenenamiento no 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 un objeto vamos a ver que pokemon venomo ya tenemos apenas pero por si acaso vamos a usar la fuerza vamos a lanzar un chico rayo que es un super efectivo y no le conviene a nuestro pokemon vamos tu puedes lanzarle un mordisco vamos a cambiar a lanzarle la pokebola una una super ball vamos a lanzarle una si atrapamos a benomo vamos a ver genial un chico alguien en un comentario me pidió que le pusiera su mod que le pusiera el nombre a mi pokemon y como soy hombre palabras se lo puse address now ese es el mote que va a llevar este venomo address now en la caja de pc1 porque se preguntan porque atrapa un venomo si tengo un venonat bueno luego lo van a ver pero antes voy a quitarle la parálisis a unos pokemon que los recibieron que recibieron el paralizador y a curar a monkey que casi le dan un le dan por saco con sus poderes psíquicos le dieron le dejaron un apuro bien tremendo vamos a surfear ah aquí está pedrita wow ayúdeme ayúdeme pokemon horrible me asusto mucho wow asustado a pedrita monkey por el momento se va 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 a cambiar posición con nuestro amigo quirul pues si al menos solo ataque solo vamos a ver solo lo mato lo acabo que diga que suerte no menos no es que no lo derroté lo dejamos en rojo lo dejamos en rojo ahora vamos a atrapar vamos a atrapar a himno jajaja vamos a atrapar a himno jajaja bueno fuera bromas hipno hipno atrapado vamos a ver una vez desaparecer a un niño al que había hipnotizado pues si bueno lo pondremos nada más y nada menos que subliminal 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 se fue al pc de bill y en la caja a la caja uno como lo ven ah pokemon malo asias pedrita que día pedrita que día pedrita que día vayas toma para ti a ti vaya a vaya quien eres pedrita asustada lleva a casa con papi a pedrita a casa con papi con papi has rescatado a pedrita no sabes como te lo agradezco pedrita cielo perdóname papá no sabía que estuvieras asustada y no te atrevieras a volver no haza nada api ganatan es amigui como que es para mí y como sabes que me gustan las rocas raras y las gemas bueno pues un amigo me lo dijo desde luego has dado en el clavo y le entregué el meteorito al papá de pedrita que lo envía a bill dale las gracias las gracias de mi parte no tengo palabras para agradecer de todo lo que has hecho me gustaría darte esto una otra piedra lunar bueno tengo tres piedras lunares en en mi bolsillo y no he hecho no he hecho no he utilizado ninguna piedra lunar para evolucionar a feri y estoy pensando en un momento en los centros de movimientos placaje mordisco surf y protección pues por qué no reemplazar uno de los movimientos por hidrocañón no sería mala idea la verdad así que lo voy a hacer el cabo extremo vamos a ver que nos encontramos por ahí a un miau a un miau macho bueno sería genial que fuera un miau hembra pero bueno no le hago feo un miau macho voy a lanzarle movimiento sísmico para no debilitarlo a un día de pago gracias si miau atrapado y ningún pokemon hembra para así en plan poner el nombre bueno pues si bueno pues no importa vamos a ponerle el mote es el gato araña vamos a ponerle el mote Fortunio por el día de pago Fortunio Fortunio y vamos a he perfeccionado he perfeccionado el ultimo movimiento de este tipo bueno ahora quien se lo enseño mmm ese primer tuyo no no me he equivocado pues no no hay movimientos definitivos de tipo lucha bueno de tipo fuego si había y de tipo planta pero Wanda y me lo no eran los indicados para aprender dichos movimientos así que he perfeccionado el ultimo movimiento de este tipo bueno y ahora quien se lo enseño mmm ese blastoys tuyo anda este es este es el pokemon este blastoys se merece aprender mi ultimo movimiento te parece bien quieres que me enseñe mi hidrocañón a tu blastoys por supuesto vale si voy a enseñarle mi hidrocañón a tu blastoys allá voy pues si por el momento proteccion lo necesito placaje no es que lo utilice mucho hidrocañón uno de los movimientos definitivos de los iniciales como el anillo ignio y la planta feroz no pensé que llegaría a enseñar al final el movimiento espero que lo se vayan y saquen un mejor partido hecho vamos con un nuevo movimiento bueno pues no le valdría mal una pesca no le valdría mal una pesca ahora ya vamos ah yo ahora tengo la caña vieja voy a formar otras cañas vamos a ver que pokemon saco no pican bueno pues bueno en fin ya nos vamos derechito en dirección a la isla hola caracola a donde vamos a la isla prima muy bien todos a bordo del surcamar veloce 2 bien primero vamos a curar nuestros pokemon ese es el sexto pokemon ese es el sexto pokemon nosotros curamos los pokemon debilitados quieres que nos ocupemos de los pokemon de tu equipo si muy bien ten un poco de paciencia será solo un momento gracias por la espera misión cumplida somos especialistas en devolver la forma a los pokemon vuelve cuando quieras bueno pues aquí tienen bien anda jonathan anda jonathan que tal que has estado haciendo tanto tiempo que tal bien pues si he luchado contra los motoristas me he atrapado al himno que molestaba a pedrita y la lleve con su padre y le entregué el mentorito a el y el medio una piedra de ronar bueno pues si tengo tres piedras ronares que te parece nosotros ya lo tenemos los peces se están a punto y van de maravilla la verdad es que ha sido más rápido de lo que pensaba Bill es un cerebrito que baja hombre si todo estaba prácticamente hecho celio el mérito es tuyo sabes un montón tu crees bueno pues vale bueno pues ya está por mi parte yo he acabado vamonos de vuelta a canto celio nos vemos jonathan siento mucho que hayas tenido que marcharte sin nadie que te acompañara te prometo que te enseñare la isla en otra ocasión pues si en otra ocasión voy a explorarla por mi cuenta no hay que preocuparse menudo viajecito eh creo que le has caído genial a mi colega celio seguro que le encantara que vuelvas a verlo en otra ocasión si tienes un trip ticket puedes ir siempre en ferry desde el puerto de ciudad carmín bueno gracias por la compañía y voy a continuar con el viaje pero será en otra ocasión porque aquí termina el capítulo y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una de mis videos suscríbete subió todos los días de acuerdo al horario que está en la descripción antes de despedirme voy a enviarle saludos a a anderson mvp gabby b elisabeth mc fognesus gabby gamer el arroz el lector j tv amela is cargy family elisabeth mc elisabeth mc elisabeth mc elisabeth mc muchas y muchas gracias por sus comentarios y a todos los demás espectadores y suscriptores los demás espectadores por él por su apoyo por por verlo si si no están suscrito que esperan suscríbanse es gratis muchas gracias a todos por su atención un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego